vamos con país al día pues como les decía ahora les voy a explicar la manera que ya lo he hecho otras veces pero siempre ustedes me lo preguntan y en mi deber pues tratar de mantenerlos a ustedes a ustedes al tanto de todo lo que necesitan hacer para comprar su vivienda desde cualquier parte de la del mundo que se encuentren sin necesidad de venir a la república dominicana para esos fines para que usted compre su propiedad desde donde vive e inicia el proceso de la misma y firme el contrato basta con que usted tenga una persona que viva en la república dominicana puede ser un amigo puede hacer un familiar puede ser quien ustedes quieran porque esa persona no tiene absolutamente ninguna responsabilidad sobre lo que está firmando hay algunos de ustedes que le dicen a familiares que le firmen un contrato o le dicen a un amigo y ese amigo o ese familiar cree que va a tener alguna responsabilidad con eso y no no tiene ninguna el responsable absoluto de todo es usted usted que vive en europa usted que vive en los eeuu usted que vive en una de las islas del caribe usted que vive en cualquier parte del mundo donde haya un consulado de la república dominicana usted va a ir a ese consulado o a esa embajada donde esté el consulado dominicano y usted va a firmar lo que se llama un poder consular qué es el poder consular es un documento notarial donde hace de notario el consulado dominicano que viva en ese lugar donde usted vive y ese consulado dominicano que vive en ese lugar donde usted vive fuera de la república dominicana es el que certifica que esa firma que usted está poniendo ahí es la suya entonces en ese poder consular ojo esto es sumamente importante ese es un poder específico para algo en particular no es que usted va a ir mañana al consulado o a la embajada dominicana y va a preparar un documento que usted quiera preparar autorizando a juan pérez a que firme por usted no es así no es que juan pérez o su sobrina o su comadre firme por usted no nosotros en el caso de que usted compre una propiedad a través de mí la empresa le va a enviar a usted toda la información de la casa o del apartamento que usted está comprando ahí va a estar detallado el título de propiedad la parcela las características del inmueble que usted está comprando y para ese inmueble para ese apartamento en particular es que usted va a ir al consulado ya con ese formato de poder consular le va a entregar esa información al consul o al representante del consul que le recibe esa información y ellos van a llenar ese poder consular con esa información y ahí después que le llenan ese poder usted lo va a firmar delante del consul y en el poder van a estar especificadas las generales las informaciones del nombre el apellido la cédula de la persona a quien usted está autorizando a que firme en su nombre en la república dominicana usted que vive fuera de la república dominicana y hago énfasis en esto es el responsable absoluto de todo lo que tiene que ver con la compra de esa propiedad la persona que firma en su nombre lo único que hace es firmar ok esa persona que son sus ojos o sea a través de esa persona usted va a ver lo que él está firmando esa persona tiene que tener la suficiente inteligencia y capacidad para leer ese contrato como si fuera usted mismo y si hay algo en ese contrato que a usted no le conviene que le perjudica que le hace daño esa persona tiene que tener la capacidad para como si fuera usted pues asegurarse de que todo lo que esté firmado ahí sea lo correcto para esa compra que usted está haciendo se está intentando cuenta o sea usted lo autoriza a que firme por usted y la persona cuando va a firmar se asegura de que lo que está firmando pues es algo correcto y está dentro de lo que usted realmente quiere ese poder consular mi gente es exclusivo para esa actividad es exclusivo para ese apartamento que usted está comprando en particular entiende y le van a cobrar en el consulado donde usted vaya puede ser 75 dólares puede ser 100 puede ser 125 eso va a depender de en qué país usted viva y cuáles son las condiciones de vida la carestía de la vida en ese país donde usted vive todo va a depender de ese detalle para que le fijen el precio de lo que usted tiene que pagar por ese poder consular entonces una vez que ese poder está hecho que ya usted lo firmó delante del consul usted cuando lo recibe en el caso por ejemplo ahora de la situación del cobi por lo menos en nueva york en esa zona de eeuu no sé si en otros consulados lo están haciendo así le hacen una cita a usted para que vaya al consulado tal día ese día que usted va al consulado ya usted previamente le ha enviado vía correo electrónico la información de lo que se va a poner en el poder consular porque ya usted lo habrá recibido y se lo habrá enviado al consulado entonces le hacen una cita para que usted vaya a tal día a tal hora a buscar y a firmar el documento me estás entendiendo puede que le hagan la cita para que le lleve la información o puede que le hagan la cita para que vaya solamente a firmar eso va a depender de cómo se maneje el consulado en el país donde usted vive porque se puede dar de las dos maneras puede darse el caso de que le hagan una cita para que usted vaya y le lleve la información física y lo preparen ahí mismo y lo firmen y se lo entregan de una vez o simplemente la cita para ir a solicitarlo y otra cita para ir a firmarlo eso depende de cómo se maneje el consulado repito si es el caso de que por ejemplo le pidan que le envíe la información por correo usted le envía la información por correo y cuando usted va lo único que hace es firmar y posiblemente en una hora o en dos horas le entreguen el documento si será el caso de que solamente vaya a firmar y se lo envían por correo también es otra forma y hay algunos consulados que están enviando el documento directamente a la casa de la persona que lo va a representar a usted aquí en república dominicana porque esa es la otra parte cuando usted ha firmado ese documento cuando ya usted lo recibe o en el consulado o usted lo recibe en su casa usted tiene que enviar físicamente ese documento a la persona a que usted está autorizando a que firme por usted para que esa persona reciba ese documento y lo lleve a la cancillería aquí en la república dominicana esa persona va a llevar el documento a la cancillería en la república dominicana y lo va a apostillar ese término de apostillar lo que significa es que aquí en cancillería van a confirmar que la firma del consul dominicano donde usted fue a preparar el documento es la que está debidamente registrada lo sellan y de ahí usted lo lleva o usted no la persona que lo representa a usted lleva ese documento ese poder consular a la corte de apelación donde también lo sellan cuando tiene esos dos pasos aquí en la república dominicana cuando ya usted le mandó el poder a que usted recibió allá en los estados unidos en europa usted se lo mandó vía federal expreso cualquier agencia de envío rápido para que llegue pronto y seguro usted se lo mandó a su representante aquí en la república dominicana su representante lo lleva a la cancillería su representante lo lleva a la corte de apelación y cuando tiene esos dos pasos es que ese documento adquiere el valor legal para que su representante en la república dominicana vaya y firme por usted eso es algo muy simple que cuando no existe el tema cuando no existía el tema del COVID-19 en una hora en dos horas usted lo resolvía en cualquier consulado de cualquier parte del mundo ahora se complica un poco más por el tema de que usted tiene que ir con una cita etcétera etcétera pero la conclusión de esto es que desde cualquier parte del mundo en la que usted se encuentre usted puede comprar su propiedad en la república dominicana usando ese poder consular y cuando llegue el momento que eso no es ahora eso va a ser dentro de 12 meses dentro de 18 meses dentro de la cantidad de meses que falten para la entrega de la propiedad que usted está comprando si no quiere venir para tomar el préstamo hace el mismo proceso pero esta vez ese poder consular va a ser para tomar el préstamo en la institución financiera que usted vaya a hacer ese financiamiento o sea tanto para comprar su propiedad como para tomar un préstamo desde cualquier parte del mundo usted lo puede hacer en la república dominicana a través de lo que se llama el poder consular espero que estas aclaraciones en cuanto al poder consular y en cuanto a poder comprar desde cualquier parte del mundo hayan sido de su total agrado y que le sirva de mucho hacemos otra breve pausa y venimos con más contenido de país al día en la que nos han llegado a todos los que estamos�iendo por aquí y ¡Gracias!